¿Sabíais que me encanta Doors? Sí, el juego ese de Roblox que es la leche, ese. Bueno, digamos que me gustó tanto que, bueno, no pude evitarlo y hice un fangame de ese juego. Os invito a que juguéis a... a NardparPortas. Sí, es un título en catalán, significa ir por puertas y también es una forma de especificar que, bueno, te estás hundiendo en la miseria, estás yendo mal. ¿Estás preparado para lo que te viene encima? Estoy preparado para todo. Bien, perfecto. Ahora prepárate para lo que se te va a venir encima. Bueno, el pobre... Pero, pero, ¿alguien ha visto eso? ¿Alguien ha visto lo que acaba de pasar? Y yo que acabo de llegar, ¿sabes? Iván, tú has visto lo que acaba de pasar. Me cago en tu hijo de... Me cago en... Me cago en tu hijo de... Hola, hola. Oye, te veo un poco cansado. ¿Quieres visitar mi casa en Bloxburg? Te juro que no ocurrirá nada malo. Hoy, la noche está más fría y esta luz no me ilumina el tiempo. No pasa tan despacio que... Me muero de terror. Unos ojos brillantes me vigilan incesantes. Ten con miedo a cada instante yo... Quiero salir de aquí. Y dicen que estoy loco, que me invento cada monstruo... Pero, bueno, chicos, moriste unas cinco veces. El número de veces que mueres es una mano humana. ¿Qué se siente después de morir unas 30 veces? ¡Suscríbete al canal! Me hace gracia lo de abajo de un tío. Aviso, este juego contiene sustos, lenguaje suelto y di alguna cosa adicional aquí. ¿Quién coño ha escrito este guión de mierda? ¡Suscríbete al canal! 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 Pero que coño hace la puta oveja pasando por aquí con su rebaño ¿El desgracia del shipy? En fin, tendré que quedarme quieto para que pase tranquilamente Ahora se tomaré declaración Oh dios, polémio mío Bueno, hice todo lo que pude Por es que luego puse la mano delante mía y he notado Espera Detrás es tuyo Son difíciles de reemplazar Pero intentad no mirar atrás cada dos segundos Acá por tierra ¡Alto! ¡Te vas a enterar! ¡Pues 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 a enterar! ¡Suscríbete al canal! My computer started getting really slow And then the virus scan told me my PC had a virus Hi, I'm Augmented Reality Raj 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 Kiyyo, el Sangon me ha mandado su dimensión torrara, colega Pero bueno, no por mucho tiempo Tendría que alejarme de él Vaya 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 Bueno, hice todo lo que pude Vaya 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 Y yo, el desgraciado del colemio va más rápido que yo, o me escondo o la palmo. Una de las dos. Detrás de ti Visita la cárcel Visita la cárcel Visita la cárcel Visita la cárcel Super Mario RPG A dobles quiero jugar también Pero solo uno lo puede jugar Quiero que sepas que me sabe mal La parte del bosque descubrí Que alguien me ayude ya me perdí ¡Winny! 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 ¡Oh, siempre piensará! ¡No te arrepentirá! ¡Sigue aquí en el bosque! ¡Sigue aquí en el bosque! ¡Sigue aquí no! ¡Sigue aquí no ya! ¡Oh, chico! ¡I miss you! ¡Oh, chico! ¡Oh, chico! ¡Eso! ¡Me cago en la yo! ¡Y yo que aqueí a yo! ¡Tu te has llorado, amigo! ¡Yo soy muy! ¡Jeje! ¡Dame! ¡Woohoohoo! ¡No! 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 Nada, colega, el oso esqui campeándome detrás de la puerta. Así que nada, tendré que echarme hacia un lado, o al menos, así no se me tirará encima, supongo. En dirección al observatorio. ¡Joder! Me he topado con las fuerzas de Yosuf de pleno, colega. Creo que lo mejor será ir por el lado contrario al que van. He de camino al hangar, corto. Espera, ¿qué diablos digo? Eh, perdón, al faro. Si cada vez que digo corto, corto de mente, te llega el mensaje corto de nuevo. Entonces, si digo que lo tienes corto, es corto porque el mensaje te llegaría a media si no captarías el insulto. Corto. Esto es para ti. Sí. ¡Oh, no! ¡Es demasiado adorable! Cuida bien de él. Sí. Lo que no sabías es que todavía me quedaban energías interiores. Lo que no sabías es que nosotras se pueden hacer. Mi identidad. Mi identidad. ¡Oh! Sí. Money, 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 sí. Money, money. Sí. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Bueno, si algo me ha quedado claro es que no puedo mirar a Skell directamente, pero vamos, en lo absoluto. Hola, soy Bowser versión políticamente correcta. ¿Sabías que dar puñetazos a la gente está mal? Hola. En realidad soy Roblo Manekilte. No sé dónde andará Bowser pero espero que no me encuentre. ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Qué clase de ose barato eres tú? Venga largo de aquí antes de que me enfade. Farsante. ¿Por qué todo el mundo me copia joder? Sé que soy guapo pero ya estoy harto. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ábrete! ¡Sé sabón! ¡Alevio, lárgate de mi habitación o sufrirás mi ira! Todo menos la cola A. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No, no! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Jugamos! ¡Ya, anda golpea vuestras habitaciones u os castigo sin entrenar! ¡Jugamos! ¡Y si quieres esperar a Red Raid! Perdona, es que ya sabes como son los chiquitusos con sus juegos jaja, se creen que te van a derrotar pero estás destinado a ser derrotado por mi, nos vemos en la batalla final. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te crees que estás haciendo en mis aposentos? Vaya, otra batalla ganada y esta vez ni siquiera he necesitado un solo puño. Lo siento chiquitusos, pero el único que te puede derrotar aquí soy yo, nos vemos en la batalla final. Corto demente te llega mensaje corto. Es que el, más te vale dejar a mi combatiente en paz. Yo seré quien lo derrote. ¿Por qué siempre pasa una estupidez cuando presiono Q? Con que esas tenemos, eh. Está bien. Showtime. Hola, Jeff. Hola, Slenderman. Tenía muchas ganas de verte. Lo mismo puedo decir. ¿Estás preparado? ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que sí! ¡Ex Talito! ¡Abogen! Voy a ir detrás de ti. ¡Poser! ¡Poser puto amo! ¡Poser puto amo! Te lo juro, eres el putísimo amo, chaval. Oye, esto ya es el ganamiento de robada. Hola, Jeff. Hola, Slenderman. Tenía muchas ganas de verte. Lo mismo puedo decir. ¿Estás preparado? ¡Claro que sí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién es el que está detrás tuyo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chico, es el sudor del trabajo, se me están cansando los huesos, yo acá estoy de duda. Aunque digan que soy, fumando el héroe donde voy. Y yo que aqueí año. Tú estás llorando a mí, yo soy bol. ¡Ele, esquilishootindee, mas rápido! Toda lo que creo. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, te has quedado sin salida Ya no hay vuelta atrás Yo no moriré, no importa que mi cuerpo sea destruido por completo Mis deseos de pelear me levantarán porque son muy grandes Los derrotaré, pase lo que pase Ah, quítamelo, quítamelo de encima ¡Aquí vamos! ¡Date prisa! ¡Súbete al helicóptero! ¡Nos vamos! ¡Vámonos! ¡Ja, ja! Te has quedado sin salida Ya no hay vuelta atrás Por fin, nuestra batalla será legendaria David Espera, ¿dónde te metiste? Oye, ¿tienes algo ahí atrás? ¡No! ¡Pero aquí vamos! ¡Date prisa! ¡Súbete al helicóptero! ¡Nos vamos! ¡Vámonos! ¡Te has quedado sin salida! Ya no hay vuelta atrás ¡Bowser! ¡Tienes que parar ya! ¡La partida está durando demasiado! ¡Ja! ¿Y quién me va a detener? ¿Tú? Puede que yo no ¡Pero él sí! ¡Adelante! ¡Obre de morir! ¡No me lo puedo creer! ¡Estoy aquí! ¡Vamos! ¡Date prisa! ¡Súbete al helicóptero! ¡Nos vamos! ¡Vámonos! ¡Se acabó! Voy a activar mi máximo poder ahora te vas a enterar ¡Por el poder de Koopa! ¡Transformación! ¿Se puede saber quién porras me llama justo ahora? ¡Bowser! ¡Soy Yusuf! ¡Ya sabes! ¡El de las fuerzas! ¡Te necesito en la isla! ¡No puedo! ¡Tengo que entrenar! ¡Digo acabar con este chiquituso! ¿Y si conseguimos un lancero de energía? ¡Maldita sea Yusuf! ¿Dónde aprendiste a negociar también? ¡Voy para allá! ¡Bueno em! ¡Esto es un poco anticlimático! ¡Pues nada chiquituso! ¡Nos vemos! ¡Y ten cuidado porque como te vuelva a deduzar el 2% de mi poder en vez del 1%! ¡Te has quedado sin salida! ¡Ya no hay vuelta atrás! ¡Esto se está empezando a poner ya serio la cosa! ¡No hay nada que temer! ¡Yo me encargaré de que no te pase nada! ¡O al menos es lo que tú crees! ¡Así que ten cuidado porque a lo mejor te puedo asustar! ¡Estoy aquí! ¡Vamos! ¡Date prisa! ¡Súbete al helicóptero! ¡Nos vamos! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Te has quedado sin salida! ¡Ya no hay vuelta atrás! ¡Oh bueno! ¡Yo estaba aquí buscando a unos humanos y bueno! ¡No voy a decir nada pero tengo una sorpresa para ti! ¡Maldito seas golemio! ¿Por qué tienes que arruinar mi momento? Bueno chico, es el sudor del trabajo, se me están canchando los huesos, no hay cualquier duda ¡Estoy aquí! ¡Vamos! ¡Date prisa! ¡Súbete al helicóptero! ¡Nos vamos! ¡Vámonos! ¡Aquí viene la parte en paquete de tu ato! ¡Ay Dios mío! ¡El legarto se ha hecho más grande que mis huevos! ¡Santilízate! Debo aguantar hasta que llegue a Colosso ¡No debo rendirme! ¡Eh! ¿Me despides? ¡Hemos restaurado la cobertura! Mis bolas De fuego digo Y adiós a tu preciosa plataforma conveniente ¿Te apetece visitar la luna? Toma un viaje grog Toma esto ¡Ey golemio! ¡Ponte detrás suyo y apete una perdón de manos! Como tú ya sabes, chico ¡Puedes mirar detrás suyo! ¡¿Cómo?! ¡Jajaja! L... Esquilicio... ¡Dindif! ¡Más radio! ¡Ey golemio! ¡Ponte detrás suyo y apetece! ¡Tira al lado tuyo! ¡Detrás tuyo al lado! ¡¿Cómo?! ¡Jajaja! L... Esquilicio... ¡Dindif! ¡Más radio! ¡Está detrás de ti! Oye, ¿y ese detrás tuyo quién es? Tengo el personaje del juego Ah, es David Detrás tuyo ¿Y ese detrás? Ah, es David No, 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 no Hola, chico Parece que te has ido a una dimensión desconocida No te preocupes, mi querida alma bondadosa Yo te guiaré hasta la salida Solo hay que mantener la fe No, 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 no Aviso Aviso Este juego contiene sustos y lenguajezo es Pero no hay nada que temer Yo me encargaré de que no te pase nada O al menos es lo que tú crees Así que ten cuidado porque a lo mejor te puedo asustar Pero me lo pensaré si quiero hacerlo o no De mientras tanto, disfruta Aviso Este juego contiene sustos y lenguaje soez Y un montonazo de errores que aún tengo que arreglar Joder Keikoku Kou no gemuni wa Kyofto kitana e kotoba fukumare timasu Pues eso chicos A tener cuidado con Kogasa Aviso Este juego contiene sustos y lenguaje soez Tened cuidado Estáis advertidos Aviso Este juego contiene sustos y lenguaje soez Aunque eso tal vez ya lo sabías Aviso Este juego contiene sustos y lenguaje soez Aunque bueno ¿Quién lee estas cosas hoy en día chicos? Aviso Este juego contiene sustos y lenguaje soez Recuerda Cuando juegas a Narparportes Solo puedes ganar O morir Aviso Este juego contiene sustos y lenguaje no apto para chiquitusos Recuerden activar el control parental para sus copa hijos Bueno ahora date prisa que me cierran el supermercado Aviso Este juego contiene sustos y lenguaje soez Ahora ¿Dónde he dejado mis roblo trajes? Aviso Este juego contiene sustos y lenguaje grosero Por recomendación Tenga discreción The Game Aviso Este juego contiene sustos y lenguaje grosero Por su recomendación Se requiere discreción Código delantero en Rappi Advertencia Esta obra audiovisual interactiva Trae consigo Incluyendo en contenido Unas sucesiones de imágenes repentinas Y de sonidos de índoles tridentes Capaces de inducir sobresaltos y conmociones El lenguaje utilizado es de origen vulgar y soez Pudiendo ser desagradable y o desalentador para aquellos sensibles El Capitán recomienda que no llores y juegues al puto juego Aviso Este juego contiene sustos y lenguaje soez ¿Vale? ¿Está entera? Nah A disfrutar ¿Está entera? 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¿Y eso qué tienes detrás?